Música Música Gente esta partida para youtube, saluden por acá Me voy a pegar, salude Saquemos de acá, saquemos de acá, demostremos Leyen Saludos para youtube dice el tra... No, Daniel camas es 3IP Daniel si ves esto, te amo ¿Ustedes sabían que Daniel se llamando va? Entramos a él, entramos No me auto cumie la cara Me muqueo Zayt Dale Uh, la muqueo re feo ¡Fuckelo! ¡Fuckelo! ¿Le faqué este Daniel? Es un hijo de puta Yo, yo lo faqué No, me faqueo Y Pedrito faqueo 2 Plantá, plantá, plantá Calen, calen, se escuchan, calen No, no, no me gusten Está bien, está bien, caracol El sonido de gusto Voy a rata, voy a rata ¿Tos ratas dijiste? No soy una rata, boliño Caracol ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Zayt 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 Ahí está Escuche que yo no sonido de nada porque se me rompió el ocular Si está al lado izquierdo, ahí se me voló ¿Qué pegó? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo va? Pulá No, sacó un 60, sacó un 60, es un hijo de puta Pulá, 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 pulá Pulá, pulá, pulá Pulá La perdemos y lo quiteamos, dale No, 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 si la me 60 es vida Es moqueo Ay, Dios Ay, no, la vamos a perder porque son un retroll Dale, ojalá que la pierdan, ojalá que le cojan al ordo ¿Por qué muero yo encima, boliño? Me comí todas las betas Encima los... Encima los... Encima los... Me maté a dos Ojalá que Daniel Trump lo mate a todos, amigo Daniel 7 7 Trump lo mate a todos, amigo Daniel 7 7 Trump lo mate a todos, amigo Está arriba, está arriba, lo faqueo, lo faqueo Shhh, shhh Vamos faquearlo, vamos faquearlo, vamos faquearlo Vamos faquearlo Vamos faquearlo Lo faqueen a Daniel Trump, faqueenlo, amigo Para tú, faquearlo, faquearlo Para, para, lo faqueo, lo faqueo, para No, que cago un Fargo, ven que cago Fargo, virgen de mierda, chile Una gana de matar bot, tiene Fargo, boliño Una gana de robar Kiff Una gana de subir KD tiene Si, si, boliño, que fraca Si Arrobo, ¿te gusta el pito? Uy, esa pena venta era rica vio Eh, eh, que me gustean, me gustean, me gustean Por favor Te gusteo yo, gato Uff, a tu bus Cogete, cogete ese, cogete ese Espera, que pique otra vez Espera, yo, yo corrio, yo corrio, yo corrio Me parece que no pique a... No, casi me repea todo No, 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 no Tu gusto piqueo cuando te fuiste, Agus ¿En serio o no? Si Si ¿Quién tiró la de esta? Lago ¿Entramos? ¿Ya fue? Ya te deben arrullar completamente Vente Uno, uno corta, uno corta, amigo Nah, me pega todo este bacho Tenta 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 Larga ¿De que lado? Tenta, corta Tenta, corta Tenta No, a lo agables Tenta, cortan Tenta, corta Tenta, corta Male Mane Notaro Y creo no Todo Tenta, corta Tenta, corta FURA DE CHISTE LA M60 SI ES BUENA Que dices FADRI boli NA ME PISTEO UN VALGONAL Un retrol boli O este me mata creo Le sacaste vida ese AU, sale otro de la caja Si, creo que si PISTELE 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 Confia No se manden asi Larga Que hace aca este? Menos 97, menos 97 La granada esa lo hizo mierda Le arma por ahi pa correr C- POR GUSTIN 5 Es el peor CHIPE que pueda hacer en tu vida bolio Morite bolio, siliate Tanto planta por ahí la prendemos URIME, 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 PEDRITO Bueno, dejemos otra ronda, ¿viste? Edri, tropea acá Edri, tropea acá Dejemos trola, posta, por dejo No retrola, no quiero jugar más, no juega más gente No agarren el loco, no agarren el loco La primera, boludo, ¿qué hace? Dame la, casi agarra la, que este trolo, boludo Dejaron tirarnos, hijo de la gran puta Ya, ya, paren, amigo, en serio Sí, más del diario, boludo, decían troñar Bueno, fuera de jodas, vamos a jugar bien Increíble, hermano, increíble Real en una ronda, boludo, sacan todos mis cintas Los bots, boludo Pero si te mataron primero, bro Amigo, vos moriste primero Que recariente No te lajé, boludo, sigamos ganando No importa perder a mí Ahora las hacemos y es uno, te lo prometo Boludo, iba así, no, no No, le pide mal Tengo pilares, yo, si hay gente por detrás No sé Y uno, abajo You know, you know Larga, apunta ¿Y si rotamos? Digo nomás ¿Por qué te enojo, Austin? ¿Y por qué me trolegan, amigo? Pero esperanza, dije ¿Planteó? No, la bomba está corta, madre No, ya no te veo Está ahí, boludo Ah, no se fue Bolido, como se fue este jueguito Es un juego que trata de hacer rondas Si perdés ronda Te sacan menos 88 puntos Y si perdés ronda Te quita No importa si morís muchas veces Lo importa es que son las rondas Y si trolean y pierden dos rondas Nos van a quitar menos 58 Y vamos a bajar puntos Porque son todos oro Y están recogidos Y encima trolean ustedes, boludo Yo nunca troleado ¿Quién trolea? Pero ahí, Pedrito Y todos sacan MC Sienta después Uno corta Otra en el punto Bueno, Sight Está abajo en el punto ese El de la bomba, cuidado Np, a ver Perdimos bomba Te quiteo de Kalfabre Y te quiteo No está Larga Larga, cuidado No, pero no plantó Corta Cago Cago, corta Tranquilo, tranquilo ¡Plantaba! No tiene que estar mal ¿Qué hay spamean, pelotudo? Sí Está en corda este Está en corda este Tugui Tugui ¿Te gusta el trap? Tugui 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 A ver Tugui Tugui Bueno ¡Papá! AUS Voy pa atras, vol pa atras, vol pa atras Vol pa atras DIN AUS Dios mio Acete, flasheo Acete Tuggy 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 Busqueame medio por Vale, dale Tuggy 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 Me picaba uno Abajo Esta yendo para la cuarta Arriba este Si Buena Uy esta, esta de esto es gold gente, aprendan A esta que no vio a nadie La yo corto, yo corto Eh, rotamos, rotamos, rotamos Rotamos, rotamos, rotamos Rotamos, rotamos Rotamos Menos 89 De inacio Que uno vaya a CT Pedrito, cuando CT Vaya, paso uno Vamos a plantar a AUS Otro Plantá, plantá, plantá Buen Caracol Y caracol Eh, son IDM Son IDM Otro caracol Otro caracol Buenísimo Lo hacen por el mod ¿Qué están diciendo? Me corrí en la paja, pero a los minutos Yo ya quiero otra Que me están spamiendo, boludo Parime, boludo Me guste otra vez a AUS Porfa Que mierda es muquean, boludo Ya había asomado encima Ay, la troleo, boludo La troleo, la troleo Le puedo ganar igual La yo corto Ay, no se olviden, son unos Boas Ay, no se olviden, son unos Boas Jajaja Que obvio Mira Corte y site Uy Me duro Si, si, amigo Me cogió la cola La va a ir Hizo un montón, hizo un montón, boludo A ver Tugui 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 Creo que va a ser, ah Gente, ahí está Bien, farro Bien Puedo recoger Que me guste a la larga Que me guste a la larga Boa Dale, dale Ahí está, arriba ¿Es acá? Ahí, ahí No, en la segunda Dale, dale, subí, subí No, estoy gusteado mal Un dosisito más por acá Ya fue, yo voy a ver Era más arriba, ¿no? Si, boludo ¿Qué? Este Cae, guau, bajate Ah, bueno Erré todos los facasos, boludo Lo ponían a Robly? A casa, Robly me guste a mí lo ponemos roble y por puto venga y me gusta el medio venga y se ver tita que dice para el medio bueno otro medio no puede ni robar la kill no sé y ojo de rola que había picar columna y según se real digamos de esto si creo tú te parece un poco mi tilteo Venga gente la subo, todo tilteado Me cogieron la cola, me ató Daniel, mejor no la subo Tengo bombas, side Me han echado y uno A punto del día, nada te viene guachi Ram perdiendo mi salud mental A ver Cune a Ram y me quiero sear Que me bucea mid, por favor Por favor ¿Dónde había? ¿Qué gusteo? No sé, hay mil gusteos, no sé qué gusteo habla El de mid, boludo, para pasar de corta a mid Ah, bueno, tarde Se corren, eh No, no Lo maté, ¿cómo? ¿Qué hizo ahí, gente? No, otro lío Amigo, te juro, no sé cómo lo maté Arriba del último pilar Hermano, menos 79 ¿Qué te juro? A ese, después quiero ver el clip Amigo, te juro que pensé que me mataba yo Bueno, vamos a jugar Raúl Ahí no sube 20, boludo master O mucho 20 20, 20 es justo, era obvio Está obvio, mirá, boludo Vamos por rondo Perdimos tres rondas y nos ponemos menos 23 puntos Amigo, trolleamos Y yo voy a decir que me 60 sacaron casi todo Bueno, gente, saludos, yo no saqué porque soy troll Bueno, gente, saludos Una pared de tildeado A mí no me tildea que perdamos Me tildea que trollea, no puedes sacar todos mis 100 Dale, boludo, es rey troll Pero, Agustín, tú dame la razón Amigo, salvo, pero en tres partidas seguidas ya estaba re chill Pero trollea y ya me tildeo, boludo Dame la razón, ¿y razón de qué, boludo? Sacar en mi 100 es una ronda No tiene sentido sacar en la segunda ronda en el 100 Por eso, la saqué, pero dime O sea, si la arrullé Aunque la perdón la gané No tiene sentido sacar en la segunda ronda Pero es economía Ya vas a perder y te quedas sin economía Agustín, Agustín Y son mexicanos, o sea, ahorita porque son mexicanos Agustín, Agustín No son mexicanos, ¿no, Pedrito? Agustín Es colombiano Es colombiano Bueno, gente, los hombres van a aparcar Chor Youtube Agustín, no No, no, no No importa, no importa Bueno, no importa Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!